Este, ah, ¿tú me puedes ayudar a traducirme? Ok, le puedes decir que si me puede ayudar, este, a agarrarle para que yo me suba, por favor. ¿Está bien? ¡Vamos, chico! ¡Puerte el aplauso! Para que vean en dónde viene a parar su cooperación, traemos traductor incluido, ¿eh? Para que le echen ganas, digo, también nosotros queremos echarle ganas, pues echenle ganas. ¡Ay, güey! ¡Guau! ¡Digo, miau! Ok, ¿está bien? Déjale, hable en inglés. Eh, ¿cómo te llamas, güey? ¿Qué? ¿Qué es tu nombre? ¡John! ¡John! Ok, mi nombre es William Levy. Ok. Ok, ¿John? Este, ¿le puedes decir que si le puede agarrar fuerte? Mi, mija, ya ve, yo te traduzco a ti. Eh, mis clientes, lipo, clientes, clientes. ¡Cierto, mãos! Sí, sí, sí! ¡Digo, mi nombre es Daniel Levy. ¡Ah, es mira! ¡Uy, mi nombre es Daniel Levy! Ok. ¿De acuerdo, señor le digo, que no le suelte, que no le suelte y ya? Adiós. Pero bueno, cualquier, me descan法o. Adiós. ¡Vamos! 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 No tiemblen, agárrenlo con mucha, mucha fuerza. Chocorrol, empújalo de atrás, dale una empujadita. Y a la vez que me levanta. JCP. ¡Vamos! ¡Vamos! Está bien menso, parece que no estudió, parece que no fue a Herman Holt. Tú, tú muy bien güero, muy bien. Muy bien, le vas echando. Ah, chocorrol, mejor el chocorrol, ven chocorrol. Ah, no, no, bueno, bueno, agárralo, 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 agárralo. Fue el mártico, ralén. ¡Qué suerte!